¡Torre, mi, pa, pa, la, sí! ¡Torre, mi, pa, 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 si tú no te la sabes o no quieres cantar, porque no te la silbas, verás que sí podrás, y si no te la silbas, empieza a palmear, pues todos ya lo hacen, no te quedes atrás. ¡Torre, mi, pa, 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 do, re, do, re, re, do, sol, pa, mi, 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 do, re, mi, pa, pa, do, re, mi, pa, 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 do, re, do, re, 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 do, sol, pa, mi, 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 do, re, mi, pa, pa, pa. A ver tú que no cantas, ¿por qué no cantas ya? Quisiera escucharte con todos los demás, si tú nos acompañas muy bien la pasarás, cantando esta tonada que a ti te gustará. ¡Torre, mi, pa, 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 do, re, do, re, re, do, sol, pa, mi, 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 do, re, mi, pa, 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 do, re, mi, pa, 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 do, re, do, re, 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 do, re, mi, pa, 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 do, re, mi, pa, 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 do, re, mi, pa, pa, do, la, sí! Nosotros disfrutamos del baile y de cantar, hacemos tonaditas que te puedan gustar, esta tonada es fácil, es fácil de verdad, Escucha con cuidado y te la aprenderás. ¡Torre, mi, pa, 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 do, re, do, re, re, do, sol, pa, mi, mi, mi! Torre mi pa pa pa, torre mi pa pa pa, torre do re re re, to sapa mi mi mi, torre mi pa pa pa, torre mi pa mi pa.